MAPUCHE Nos metemos ya en el segundo bloque justo le estaba preguntando a Lef si estaba bien la presentación como Confederación Mapuche de Neuquén, ese es el nombre o hay algún detalle que estaría bueno que nos cuente sobre esto que me decías de las regionales, para hablar con propiedad bueno en mi caso mi nombre es Lestraron Abuel y soy Icona de la Zonal Traunco de la Confederación Mapuche de Neuquén nuestra organización está organizada en 6 zonales Lafquenche Huilliche, Pehuenche Picunche, Ranguinche y Traunco en mi caso soy de la Zonal Traunco que tiene 13 comunidades que abarca Departamento Añelo, Confluencia y Pehuenche Añelo, que está permanentemente golpeado y ninguneado siempre lo que se ve Añelo y por momento yo no sé si eso esa esa impostura de la posverdad ellos la habrán leído pero que la ejercitan todo el tiempo digamos de hablar de cosas que vos deciste me estarán tomando el pelo es verdad lo que están diciendo vivimos en un mundo completamente distinto quería arrancar Lef con una mirada sobre todo esto este racismo que reimpulsa una vez más yo no diría a través de sus medios hegemónicos por realidad creo que los medios hegemónicos responden a ellos mismos ahora están con el macrismo pero yo creo que el macrismo va a sufrir mucho cuando ya no haya que cambiar de fusible creo que tienen una concentración propia y trabajan en sí mismos pero esto de que en el medio de la desaparición de Santiago Maldonado publican fotos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez del año 1983-84 la guerrilla Mapuche toda esta historia de gente que jamás en su vida habrá pronunciado las palabras de Mapuzungún las reutiliza las reinventa y un escenario que yo no sé cómo ustedes lo están estudiando qué lectura han hecho en primera y segunda fase bueno nosotros creemos que es realmente preocupante el contexto actual el racismo institucional sobre todo porque es el gobierno el que promueve el racismo tanto provincial como el gobierno nacional están en una deslegitimación constante del pueblo Mapuche y este terrorismo mediático en el cual se distorsiona la realidad y se quiere plantear al pueblo Mapuche como si fuera guerrillero y peligroso para el resto de la población en estos momentos que gobierna la elite la oligarquía que promovió la conquista del desierto y que se benefició de todos los golpes militares de la conquista del desierto y cada una de las tragedias que le tocó vivir al pueblo argentino es más claro que nunca la intencionalidad no solamente del negacionismo histórico sino de ponernos en el centro de la escena como un enemigo público ante esta situación nosotros nos hemos movilizados y creemos que también la intención es legitimar la represión y los desalojos que hasta el momento no han podido ejercer claramente en nuestra zona no han podido torcernos del brazo entonces creemos que todas estas mentiras que se dicen en los medios de comunicación son con la idea de fortalecer el racismo y la ignorancia para legitimar la represión que se está viviendo desde hace tiempo en nuestra zona evidenciado con la presencia de la gendarmería en las comunidades y la criminalización tenemos a todas nuestras autoridades con causas civiles y penales del orden de la justicia provincial y la justicia federal que buscan una vez más acallarnos y seguir postergándonos ¿qué es tener una causa provincial y una nacional? y es bueno que te acusen de delitos federales y de delitos que son del orden de la justicia provincial esto no es nuevo hay que aclararlo recordamos la de ley que era la asociación de argentinos en defensa de la ley que la creó en unos APAC con la sociedad rural Neuquín y los petroleros y las empresas petroleras allá por el 2006 y por el cual se vivieron 10 años de constante criminalización con la cual llegamos a tener más de 350 procesados y procesadas y tener también más de 90 causas judiciales de las cuales no hemos perdido ninguna y reivindicar que detrás de esta ley también está Pedro Laurentino Duarte que fue juez durante la dictadura militar y que es el único juez de Neuquén y Río Negro que hoy está implicado en las causas de lesa humanidad ¿él sigue ejerciendo? esa persona sigue ejerciendo como abogado fue uno de los primeros abogados del MPN y hoy en día es estanciero de la estancia del Arco y de otras estancias de la provincia y socio en esa estancia de Iriart que es Roberto Iriart sobrino de Pinochet y uno de los estancieros más importantes de la sociedad rural neuquina contámelo de gendarmería en Añelo que se sigue vendiendo esta cuestión de vaca ¿cómo estamos de tiempo? ¿tenemos? siete tenemos ahí igual lo vamos a seguir hablando pero para meternos el intendente Añelo también está con unas declaraciones incluso previas a a esta catarata mediática que hay que él también hablaba de que se querían quedar con Añelo que te inventaban comunidades Sí creo que esto es cíclico cada tanto reaparece esto del racismo y de mostrar Mapuche como terrorista y como enemigo interno del país y es sacado a la conveniencia del poder también vale la pena en este caso hacer una reseña histórica que es que el territorio donde habita nuestra zona es un territorio históricamente de frontera y de conflicto y donde los últimos hechos de resistencia armada Mapuche fueron en esta zona del río Nauquén y Añelo Añelun en realidad la palabra Mapuzungun es significa amenaza en nuestro idioma y porque también esa fue zona de grandes matanzas porque una vez que el Estado argentino digamos de alguna forma hace los tratados de paz y después los rompe porque asegúe que le prometieron que la conquista del desierto la misma ley lo decía llegaba hasta el río Neuquén no cruzaba para este lado donde estaba Segueque mientras él se mantuviera pasivo a la resistencia de Calfucurá y de Purrán justamente cuando se viola esa ley es cuando pasan para este lado entonces es una zona históricamente de conflicto y de matanza para nuestro pueblo y con todo el peso de esa historia es donde hoy está resistiendo el pueblo Mapuche con mayor fortaleza significa amenaza en esta amenaza en esta zona nosotros hoy agosto del 2017 tenemos siete comunidades en recuperación territorial en zonas que son de las más codiciadas del país y tenemos a nuestras autoridades enjuiciadas esto no es algo novedoso improvisado nosotros en octubre del año pasado del 2016 nos enteramos en un encuentro de Amnistía Internacional que suele hacerse para hacer un diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas en el país a través del CELS el CELS hizo una denuncia que Berbisca inclusive lo sacó en el Página 12 de filtración del Ministerio de Seguridad donde en una reunión interministerial evidencia que el gobierno de Macri nos caracteriza como un problema para la gobernabilidad de Macri y como un problema para la seguridad nacional y en eso traza un plan de acción muy concreto que habla de la intervención de las fuerzas represivas federales tal el caso de Gendarmería de la acusación de delitos federales para ser encuadrado dentro de la ley antiterrorista de la policía de seguridad aeroportuaria digamos enmendada a la inteligencia hacia el pueblo mapuche y de la intervención fuertemente del gobierno nacional para descomprimir los conflictos que las provincias no han sabido resolver y ese plan se ha desarrollado desde que los puso el CELSE en ese encuentro en octubre del año pasado tal cual de hecho en enero fue la primera represión en Cuyamen y nosotros acá en el mes de marzo abril es cuando cae la gendarmería y hoy tenemos militarizados los territorios completamente con un aumento de la hostilidad de parte de las fuerzas de represión para con las comunidades y aumento de la criminalización en causas de usurpación y delitos federales graves como puede ser impedimento del abastecimiento de energía o bueno desobediencia a la autoridad múltiples denuncias que hemos sufrido como pueblo mapuche en la zona y que no hace otra cosa más que empeorar el conflicto que se viene pasando desde hace mucho tiempo hacemos un cortecito rápido vamos a un corte hoy en esta transmisión y ya seguimos con la charla con Lef 34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública 34 años de construcción de una herramienta política sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria 34 años de Aten el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia así está mi corazón y los trabajadores de la educación Metro Neuquén 90.3